Cerrando un mes que empezó como muy complicado, con mucha preocupación allá por diciembre, al ver que no se iban concretando las reservas, que la economía iba dando saltos con respecto al dólar y daba mucha incertidumbre. Empezamos una primera quincena complicada en la primera semana, después fue repuntando. Recordemos que la primera quincena la terminamos cerrando con un 83%. La segunda quincena la cerramos con un 87%. Siempre se ve más marcado en los fines de semana, que el tercer fin de semana estuvimos a un 99%. Pero bueno, sabemos que la situación es bastante complicada de país y que el año pasado pudo elegir Villa General Belgrano en el verano, este año está eligiendo Brasil y Uruguay en gran parte, también la costa argentina. Pero podemos decir que el promedio de noche fueron 5. Dentro de todo hemos mantenido un promedio interesante, porque muchos vienen un fin de semana, pero otros se han quedado 7, 8 días. Así que también es interesante ver esto. Después de la procedencia podemos ver que tanto primera quincena como segunda, el raconto de todo el mes, podemos decir que el 50% viene de Buenos Aires. Esto es producto de lo que venimos diciendo, de la publicidad y la promoción que se hace, tanto en subtes como en aeropuertos, como en las radios a nivel nacional. Después tenemos Santa Fe y después sigue Córdoba. Podemos decir el 5% del norte argentino, 5% de Cuyo, 6% de la región del litoral y 4% de extranjeros. Esto es mayormente, podemos decir que los extranjeros viene de la promoción que hicimos tanto en Chile como en el sur de Brasil y en Uruguay principalmente. Así que responde a esta promoción. Otro dato por ahí para tener en cuenta es que más de mil personas disfrutaron de todas las actividades propuestas gratuitas de turismo, que recordemos que lo hemos mantenido durante todo, no solamente la temporada, sino que ya las venimos manteniendo, que es el City Tour, la subida al Cerro de la Virgen, le agregamos ahora el avistaje de flora, el avistaje de aves, bueno, la caminata en luna llena, que por ahora pudimos hacerlo en una edición, estamos esperando la siguiente, y el astroturismo, que los últimos dos viernes, por condiciones climáticas, no se pudieron realizar. Más de 2.000 personas subieron a la Torre del Reloj, la recaudación del mes de enero fue de 651.750 pesos, que eso se rinde automáticamente al día siguiente con depósito en el banco, y acuérdense que va con el controlador directamente a la municipalidad. Las consultas en la oficina de turismo fueron 1.900, es decir, casi 2.000 consultas en el mes de enero, en donde siempre en estas consultas tenemos los que se alojan y vienen a consultar por más actividades, y también tenemos a todos los que vienen a pasar el día, que están alojados en otras localidades, y vienen a pasar el día y consultan a ver qué se puede estar haciendo. Pero bueno, como resumen, me parece que considerando todas las condiciones que estábamos hablando, poder decir que cerramos todo el mes de enero con un 85% para nuestra localidad, me parece que es bastante importante. Así que, bueno, siempre agradecemos a todos los privados, porque reciben a la gente, sabemos que el público viene cada vez más exigente, que, bueno, que también hace que a veces sea difícil prestar bien el servicio, y que, bueno, que todos los privados ponen esa paciencia para brindar esa calidad, y que el turista se vaya con una satisfacción importante. Así que siempre el agradecimiento a todos, y, bueno, poder hacer que todos se vayan contentos y que vuelvan. Siempre está también otro agradecimiento a los privados, y es que veo que muchos repostean todo lo que subimos en las historias, ya tanto en redes sociales de turismo, y eso hace también que, bueno, que se sigan multiplicando y cada vez que tengamos más seguidores. Entonces, cada posteo que sacamos ahora le llega a muchísima más gente, eso también es por la colaboración de todos los privados, y también por el hecho de que hayan pasado a buscar el código QR, que, como dijimos antes, no es que lo reemplaza directamente al mapa, pero agiliza mucho, y, bueno, por ahora las repercusiones son buenas, así que, bueno, esperemos que le faltó venir a buscarlo, que lo venga a buscar, y tiene todavía todo el mes de enero y todo el año para seguir ofreciéndolo. ¿Cómo fue enero de 2022, haciendo una comparación? Si comparamos enero de 2022, hemos cerrado más alto, hemos cerrado con un 92%, pero, bueno, también eran otras condiciones, ¿no? Yo creo que el año 2022 habíamos salido de una pandemia en donde todos querían salir y todavía había ciertas restricciones para el exterior, y eso daba condición de que la gente se quede en el país. Y también otra de las condiciones, bueno, era lo económico, ¿no? Así que me parece que este año se golpearon de dos lados, el año pasado también tuvimos un previaje en donde muchas de las ventas del verano se habían concretado en los meses desde agosto, recordemos que el previaje estaba desde agosto, así que la gente había comprado desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para todo lo que era el verano, y este año, bueno, estuvimos con una incertidumbre muy grande hasta último momento, así que eso también influyó mucho en la determinación de la disminución de porcentaje. ¿Cómo viene la proyección para febrero? Bueno, la proyección viene mejor que en este mismo día para enero, estamos con una mejor proyección, creemos que va a ser un buen febrero, y bueno, también está incidido por el fin de semana extra largo de carnavales, así que eso también siempre ayuda. ¿Nivel de reserva, se puede contar algo? Sí, sí, estamos para una primer quincena, con un nivel de reservas de 73%, así que, bueno, creemos que esto, como decíamos, se vino manteniendo todo el mes el hecho de que llegue gente sin reserva, y creemos que febrero va a tener la misma tendencia. ¿Van a continuar las actividades recreativas para la gente, sin costo? Sí, totalmente, todas las actividades recreativas son todas sin costo y se siguen manteniendo durante todo febrero, y vamos a mantenerlas durante el año. Y lo que son las actividades de espectáculos, recordemos que todos los sábados están las noches temáticas, este sábado pasado estuvo nuestro coro municipal, y después estuvo Misty Show, la verdad que muchísima gente había, así que para nosotros una satisfacción que el turista se vaya con ese plus que venía caminando por la calle, no esperaba nada, y de repente se encuentra con un espectáculo, se queda a disfrutarlo, y sigue su noche. Bueno, eso lo vamos a continuar, y bueno, ya el lunes que viene tenemos otra vez la edición de la Summerfest, y bueno, después la última edición va a ser en Carnavales.